Música El día de hoy aquí, que ha participado muy activamente, que nunca ha faltado más discursos y que el día de hoy casi casi se están graduando ya Pues a nombre de nuestro Presidente Municipal, felicitar este trabajo en equipo que se ha venido realizando el Presidente Honorario del Sistema DIVI junto con el Grupo MERSA que no es esta la primera actividad que se tiene, ya han sido varias y yo creo que es de aplaudirse este apoyo que se está brindando Este proyecto no se ha hecho solo, ha tenido varios integrantes que se han ido sumando y que han dado un resultado formidable, que es la Guardia Nacional, el día de hoy estuvo aquí con los niños los niños estuvieron muy contentos con ellos, estuvo los bomberos voluntarios también licenciado, muchas gracias, porque pues ellos aprenden también de nosotros y nosotros a su vez aprendemos mucho de ellos la licenciada Guante Karen, que también estuvo con el tema de deportes con los niños estuvo aquí también el tema de disciplina, con los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes y los niños se llevan muchas herramientas para poder tomar decisiones cuando ellos sean grandes El presidente lo ha comentado muchas veces, los niños no son nuestro futuro, son nuestro presente y un claro ejemplo de ello son este tipo de cursos En la administración está este curso del DIVI, pero se dieron muchísimos cursos Esta es la primera administración que dota de tantos cursos a nivel municipio y la verdad es un trabajo y un esfuerzo que se ha realizado en equipo Yo aplaudo mucho eso, doy muchas gracias a cada uno de los que formaron parte para que esto pudiera lograrse al sistema DIV, al gran equipo que es el sistema DIV, a todas las maestras y los maestros que partieron los cursos porque estuvieron aquí, presentes con ellos y sé que están dejando una huella muy importante Reconozco y aplaudo todo el trabajo que se llevó a cabo Presidente, que más puedo decirle, ojalá que este sea el principio de muchos más eventos que se generen en pro de los niños, de las niñas y de los adolescentes Muchas gracias a todos los que participaron Gracias por ver el video Gracias por ver el video